¿Hay alguna fórmula para prolongar la vida? Pues no existe una receta mágica, pero la ciencia se ha logrado establecer algunos hábitos saludables que contribuyen a la longevidad. Aquí les tenemos una respuesta. Comienza el día preparando el organismo para asimilar mejor los nutrientes que faciliten mantener y prolongar la energía vital. Al despertar el cuerpo está muy ácido. Hay que convertir la acidez en alcalino. Para eso recomiendo un vaso de agua tibia con limón, limón su jugo y un toquecito o pizca de sal marina. Mezcle bien y tome esta bebida sorbo a sorbo por lo menos media hora antes del desayuno. Luego realice una secuencia de ejercicios. Es importante tanto la respiración como el movimiento. Una respiración lenta y profunda. Entonces el movimiento hacia adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha y girar a la izquierda y girar a la derecha. Con esto tendrá mejor salud. Estos movimientos que se pueden hacer de pie o sentado además ayudan a liberar toxinas del cuerpo. Después de hacer ejercicios recomiendo un buen desayuno. Bastante frutas como durazno, guayaba y banano. Con bastante yogur y granola. Y a lo largo del día elija alimentos ricos en nutrientes como los de hoja verde, frutas de hortalizas frescas de todos los colores, cereales de la soya o de animales como el salmón. Asimismo frutos secos y semillas. También para ayudar a prolongar la vida, consuma germinados, algas marinas, leches fermentadas como el kefir y el yogur natural sin azúcar. Chocolate agro, semi amargo y con un alto contenido de cacao. Y tome agua en abundancia durante todo el día. Para una larga vida, lo recomiendo por una mente saludable, inteligente, vital y un cuerpo saludable con mucho movimiento. Hay que cambiar la corporal. Para esto se aconseja meditar y caminar al aire libre varias veces a la semana.